Ché música perrona Fuera del DF Esta fiesta tan perrona Miran, un montón de viejas Calmado wey Calmado wey Calmado Que natem wey Calmado wey Calmado wey Calmado Por que corres, por que corres wey anticuerres wey Que escort es wey N visite wey Ente wey Ente wey Ente wey Ente wey Letra... How are you doing this? David, David! David! David!! Dolly! David! David!! David!! ¡No, güey! ¡No te voy a ir! ¡Jump it! ¡Jump it! ¡Me lo cari de tu cara! ¡Jump it! ¡Jump it! ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, güey? ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Qué, güey! Pecho, pecho ¡Qué, güey! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Qué, güey! ¡Qué, güey! ¡Sólo bien! ¡Mami! ¡Qué, güey! ¡Sólo bien! ¡Sólo bien! ¡Qué, güey! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, ¿dónde está? ¡Carro asesino dos, güey! ¿Qué, güey? ¡Carro asesino dos, güey! No, güey, me mata, güey. Dos, güey. Tengo cierra abajo, güey. ¿Giras? ¡Giras, güey! ¡Ah, güey! ¡Es un cierra asesino, güey! ¡Oh, sí, güey! ¡Es un cierra asesino, güey! ¡Y se acabó! ¡Ah, vá, vá! ¡Pára, güey! ¡Puuh! ¡Nada, ándame, güey! ¡Para el sudando, güey! ¡Estoy sudando, güey! ¡Estoy sudando, güey! A ver, güey, una suddicita, güey. ¡Una suddicita, güey! ¡Ese guita feo, güey! Las identidades de nuestros luchadores. ¡No mames, güey! Estaba sudando a morir, güey. ¡Ya, güey! ¡A Camerino! Cerró las partes de las lavadoras así.